Bueno Rodolfo, ¿qué recuerdo tenés de ese 5 a 2 que Instituto le hace a River en el mismísimo Monumental? En realidad con River siempre jugamos bien. Nosotros creo que le ganamos 3 a 0 acá y a ella le ganamos 5 a 2. Que no le dieron tanta importancia los periodistas porque tenían problemas institucionales, River. Entonces me acuerdo que se hablaba más de los problemas que tenían y que el partido había sido una consecuencia de los problemas que tenía el club. Nosotros jugamos un partido espectacular porque aparte teníamos un equipo que era espectacular. Lo que más recuerdo fue el segundo gol que creo que fue que le hice por la fibra de la cabeza de Ceja de 30 metros. Y que estaba lloviendo, sé que estaba lloviendo, que la cancha estaba bastante húmeda. Y me acuerdo después que Chaparro hizo dos goles, yo hice tres. Y que Víctor Aredia hizo una corrida por la derecha, tiró centro y entró Chaparro, la metió a Ceja y hizo el gol. Era así vagamente, me acuerdo del partido. ¿El equipo, los jugadores? Y el equipo jugaba Munuti, no recuerdo si jugaba la mamadera Anneli o jugaba Oropel de cuatro, creo que era Oropel. Jugaba la gata Olmedo, Nieto y Krause. Después jugaba el negro Teve, Víctor Aredia y Mastro. Y jugaba yo, Chaparro y... Y no recuerdo si jugó Mesa o jugó Maravilla, yo creo que jugó Mesa ese partido. Porque Maravilla Rodríguez había tenido un problema con el avión, no quería viajar. Entonces el Coco le dice, si no viaja en el avión, anda en tren, pero perdé de sede titular. Así que ahí empezó a jugar el Cabezón Mesa. Bueno, el técnico, ¿te acordás de quién era? Coco Bacino. No, no, sí, sí. Eso seguro. Ese equipo, ¿qué recordás de ese equipo? Ese equipo era un equipo, y paso. El único problema es que nosotros no éramos profesionales del 100%. Se podría decir que éramos semiprofesionales. Nosotros el único equipo que los ganó bien en el 81 fue Ferro. Que recuerdo que los ganó 7 a 3. Acá era un partido que nosotros pegábamos en el palo, hacían en contragolpe ellos y los hacían en gol. Y después lo ganó 4 a 0 allá, que fueron los dos partidos que perdimos con nitidez. Después a todos los grandes le ganamos. Con Boca empatamos 2 a 2. En la cancha de Boca empatamos 0 a 0 acá. A Independiente le ganamos acá y empatamos en Buenos Aires. A Racing también. A San Lorenzo le ganamos como 5 a 1, creo. Dice campeón a Toaca y allá empatamos 2 a 2. Y te voy a decir que era un equipo espectacular y el problema fue ese que te digo. Que no éramos profesionales del 100%.